Tal vez se busca a esa mamá perfecta que le dedique todo el 100% a sus hijos y a veces no se puede. Sí me he sentido juzgada por alguien en algún momento por ser artista y mamá al mismo tiempo. Dicen, ay no, mírala, es tan jovia, está embarazada, ¿qué le habrá pasado? Cuando supe que iba a ser mamá, me sentí feliz. A veces la gente me pregunta cuál es mi profesión o a qué me dedico. Yo me dedico 100% a ser mamá. Mi hijo se llama Max. Agustina. Ignacio. Luciana. María Quina. Isabela. Y tiene 4 años. Cocinera, niñera, doctora, consejera. Ser mamá a tiempo completo es un privilegio. Puedo seguir soñando en las cosas que también quiero hacer, pero junto a ellos y disfrutándolos. Tengo mi tiempo para ir a estudiar y también pasar conmigo. Ser madre a tiempo completo y trabajar. Esas madres son admirables. Uno puede disfrutar mucho la vida. Ser mamá, disfrutar de tu hogar, de tu esposo, de tu trabajo. Y las presiones no hay que ponérselas. Desde que tengo a mi nieto en casa, mi agenda dejó de ser una agenda rígida. Me siento totalmente agradecida. Mi nieto, es alegría. Muchas veces tenía un horario de mucho más de 8 horas. No por eso puedes sentirte menos mamá. Ahora que soy abuela, disfruto más de ser mamá. Dedicarme 100% a mis hijos no me hace sentir incompleta. Ser artista y estar en el escenario no me hace menos mamá. Seguir mis propias reglas no me hace menos mamá. Trabajo a tiempo completo y soy más mamá que nunca.